Bien amigos pues continuamos acá con nuestro buen amigo Jorge Díaz Machado Jorge Machado siempre que es la ganadería acá Machado en La Peña Y estamos viendo el otro ganado lechero que tienen por acá Aquí estábamos tocando esta Esta ¿Cuánto da de leche? Esta vaca anda alrededor como de 12 a 15 botellas 12 a 15 botellas Anda como alrededor de esa Me decías que esta ibas a vender la nova No Esta queda Esta se va a quedar Esta otra se va a quedar Esta otra se queda Esta es más buena Esta es más buena Tiene alrededor como de unas 20 botellas para arriba quizás 20 botellas Ya de que nosotros fuimos Bueno no creo que conozcas a Lito Pineda ahí en Santa Elena Tiene unas vacas buenas Sí De 15 a 20 botellas Es más hay una vaca que anda por unas 40 Pero dos ordeños Ya se termina Todo este ganado no más Medio veja se engorde La idea es venderla Y la idea es quedarnos solo con aquella vaca Esta otra novia porque esta es novia Esta nunca parido Esta novia Esta novia esta hermosa Y si se ha pechado porque viene saliendo el verano Si no claro ahorita Es que ningún animal se va a encontrar ahorita En condiciones óptimas Esta es una novia Ya anda como por unos 7 meses Unos 7 meses que la asalto el toro Oh ya Entonces se van a quedar estas dos Y estas otras De hecho aquella novia Aquella vaca La vaca esta Esta vaca Esta vaca junto con estas otras Son las que van a entrar al proceso de inseminación Las van a empezar a tratar dentro de 8 días creo que vienen Porque las van a sincronizar para inseminarlas La idea es meterles un toro guir Un toro guir para ir mejorando las crías de ellas Si y ya sabes ahí verdad Al cruzar estas Holstein con guir Ahí tendrías ya lo que serían las guirolandos Las guirolandos A eso le vamos apuntando con este ganado Aunque con el guir no vea Porque con el guir la idea que tenemos es sacar puro Ajá con el guir la combinación de ellas Y ya sabías que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería Te pueden ir dando ya registro de eso Si Tu presentas los dos registros Y ya cuando nazca Nada más que tienes que hacer comprobar Como va la inseminación Si la inseminación o si fue natural Pues siempre tener constancia de todo lo que es el proceso Del padre y la madre y todo Y que bueno que estén trabajando ustedes de esa manera Primero Dios dé el resultado Si es eso confiando en Dios Que todo nos salga bien Si nosotros ya sabíamos eso Que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería Ya dan registro Porque tenemos una de aquellas novías Con esos registros ya de acá Con esos registros ya de acá Como fue un embrión que trajeron de Brasil Acá le tuvieron que sacar registro Eso es bueno porque hasta hace poco tiempo Se carecía de ese tipo de procedimientos que se dieran acá en el país Pues porque no es costumbre Sí ¿Verdad? Ya tú sabes Y muchas veces la gente que está en el campo O la gente que está aquí con los animales Conoce la descendencia Pero en el Ministerio de Agricultura y Ganadería No se saben Sí Hay en veces ingenieros o algo parecido Que están en oficinas Y desconocen ellos prácticamente El tipo de animales que se podrían estar dando En lo que es la zona O en los diferentes lugares ¿Verdad? No sé qué es lo que ha pasado con gobiernos anteriores Como que no han tomado una iniciativa Para poder tratar de mejorar Lo que sería la ganadería salvadoreña Pero últimamente estamos viendo Que las cosas van cambiando Y se les está dando un nuevo rumbo Y fíjate que hoy que nosotros hemos andado en esto Nosotros hemos visto ganadería por ejemplo Aquí un señor que es el dueño de una fábrica De concentrados Que está de la universidad para allá Donde hay unos juegos Unos balnearios Por ahí tienen Sí, por la aventura del mono Por ahí tiene una fábrica de concentrados Ustedes señor Tiene una ganadería de Holton Puro Pero mi respeto para la ganadería que tiene Señor, ese señor Tiene vacas de 35, 40 botellas Bueno, la mayoría que tiene es de 30 botellas Ya hemos visitado yo a Es más, inclusive hoy en la mañana Estuvimos platicando de ese señor Abelar Del rancho Abelar Ese es el rancho Abelar Que está a la orilla de la carretera va Sí, sí Ah, pues Nombres está Poderoso Ya le hemos tomado varios videos Y hemos visto la producción de leche ahí Que es bárbaro Sí, como digo En vez de Ahora por eso del internet de YouTube Uno es que se ha dado cuenta de muchas cosas Bueno, voy a hacerte un comercial aquí Como nosotros nos dimos cuenta de este ganado Oír por un video que tú mostraste de la hacienda de las margaritas Sí Inclusive para ir a ver ese ganado de la hacienda de las margaritas Que le decían el picudo y todo eso Ajá Gracias a que vos nos viste el teléfono Nosotros nos acercamos a ellos De ahí muchas veces uno pasa desinformado Porque no había como informarte Ahora gracias a Dios con las redes Todo se te hace Se hace mucho más fácil Se hace mucho más fácil Mucho más fácil Pero sí en el Salvador hay ganado Hay ganado bonito Nada más que Se requiere buena inversión Buena inversión Si De ahí llevas algunos Algunos novillitos Aquí Algunas Novillas Pequeñas Estaba viendo estos toros Si Este toro Este toro Este toro Mi hijo lo compró Pequeñito Buena oreja Si Lo compró un pequeñito Que se lo quitaron Quizás es una vaca Aquí ha crecido Estaba otro Otro El mismo portero El coloradito Bien bonito Está bonito este Se nos murió Entonces la idea es dejar este Solo es de todo este ganado Solo va a quedar este toro Porque la idea es que Nos hemos encariñado Porque le vemos la oreja Le vemos las condiciones Y queremos verlo grande A ver cómo desarrolla No Ese va a ser buen toro Es que se le nota Bueno Vos has visto que Te lo he visto casi todo Y desde allá me desprendí Para verlo Está bonito Es un buen torito Tiene 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 Mira que tiene buenas Buenas cualidades El rodillo Ahorita No te digo Lo que tuvo sinana Y el verano Pero ni aun así Ya se le echa de verde De que De que ahí la lleva De que ahí la lleva Ya la libró Ya la libró Ya me dejara comer verde Si De ahí pues Estos están Los otros que están por acá Y algunas novillas Estas son las que van para afuera Bueno Estas las vamos a vender Bueno de hecho Las tenemos a la venta Todo este ganado está a la venta Todo este ganado va a estar Ok Y si alguien quiere comprarte Una novilla de esas Por ejemplo esa que está ahí Eh No sabes más o menos el precio ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Esta que está así ¿Esa que está? Ajá ¿Esta? Esta Yo creo que pues andan como Por unos 350 400 pesos Por ahí así Por ahí pa' Entonces este ganado Como que alguien lo quisiera Para repasto está Pero excelentísimo Si Si Estos animales Esto En un par De meses En un buen En un buen potrero Potrero Se van a desarrollar Se van a componer Entonces ya saben amigos Pues para los que quieran comprar Está esta camada acá Son alrededor de unas 8 novillas va Por ahí 7, 8 novillas Y unos toritos para repasto Ahí pueden hacer esto Contacto con nuestro amigo ahí Por si alguien está interesado En comprarlas Ahí pudiera pues esto Hacernos Eh Hacernos Eh Llegar la La información ¿Verdad? Ese otro que está ahí Está bonito Esa es hembra Es hembra va Que varones casi no hay Es la compañera de aquel Sí Ajá la compañera de toritos Vinieron juntos esos Es hembra va Está bonito el ganado que tienes aquí No sé si quieres despedirte ahí de los amigos O mandar un saludo allá a las A los gabachos Un saludo allá a los amigos Creo que van a estar Algunos conocidos ahí pendientes del Del canal Pues que primeramente Dios Libremos esta que Estamos viviendo y nos vamos a ver algo luego A mi hijo pues Gracias a él estamos acá Batallando y Agradecerte a ti también por el momento que te tomaste De venir acá a estar viendo Este montón de animalitos que tenemos La idea es Mejorarla y primeramente Dios Todo va a salir bien pero Lo primero que vamos a hacer es librarla Librar esa que estamos haciendo así que Cuídense y Primeramente Dios Nos esperamos algo luego Gracias Bien amigos pues serán ahí las palabras No se olviden pues suscribirse a nuestro canal Cada día besos Somos más Y Nos vemos en la próxima No se olviden Gracias.